Bueno familia, estamos listos en la cocina y también celebrando el folclore hondureño tenemos que tomar en cuenta algo, en nuestro país hay muchas personas que cultivan sus alimentos que tienen todavía esta ventaja, podríamos decirlo, o esta bendición de tener terrenos en los cuales ellos pueden sembrar sus propios vegetales y es por eso también que traigo una receta muy muy rica, muy sencilla, que son los vegetales asados una receta súper sencilla que si bien podemos tener ciertos elementos de formas diferentes para cambiar un poquito el resultado final y hacer que sea un poquito mejor la experiencia y no va a ser nada complicado, solamente vamos a ocupar los ingredientes frescos y obviamente es tener ciertos conceptos en la cabeza primero, vamos a comenzar por el vegetal un poquito más tedioso, podríamos decirlo con el que vamos a trabajar el día de hoy con la berenjena ¿Por qué le digo tedioso? Porque vamos a tener que purgarlo resulta que la berenjena tiene cierto sabor amargo en sus composiciones organolépticas pero podemos extraerle esta parte amarga, bien sencilla le vamos a agregar un poquito de sal, vamos a cortarlo así en las tiras que ustedes están viendo ahí está cocido, de forma cruda le vamos a agregar sal en toda la parte externa sin ningún temor y esto va a ocasionar una reacción química, ustedes pueden ver aquí guardé un pedacito del que está todavía crudo y todavía se puede ver, se puede percibir bastante bien el brillo que este tiene y la humedad y esto es por la sal que le agregamos, les recuerdo la sal tiene esta característica que le extrae líquido a cualquier cosa que nosotros se la coloquemos entonces este líquido que le va a salir, estos jugos que le están saliendo contienen ese sabor amargo que les comentaba entonces yo una vez haya pasado unos 20 minutos después de haberla purgado la vamos a lavar con abundante agua por eso les digo que no tengan miedo con la sal porque la vamos a dejar bien lavadito y una vez pasamos por todo este proceso que va a tomar unos 25 minutos podemos ya tirarla a cocinar y que va a pasar, vamos a tener un sabor un poquito más limpio podríamos decirlo, vamos a tener ese sabor amargo marcado y esto nos va a ayudar bastante con tener un platillo bastante delicioso obviamente lo vamos a cocinar con un poquito de aceite de oliva y un toquecito de sal todos los vegetales que vamos a trabajar el día de hoy tienen un poquito de aceite de oliva y le vamos a agregar un toquecito de sal al final entonces ese era el primero el segundo que vamos a trabajar que ya pusimos un poquito más de técnica va a ser la zanahoria la zanahoria si bien en los restaurantes modernos tenemos ciertos equipos que nos ayudan a cortar esto de forma más precisa las mandolinas para ser más exacto podemos hacerlo de otra forma en nuestra casa obviamente no vamos a tener como la misma consistencia que en un restaurante pero obviamente no estamos con la misma presión los mismos costos y todo lo demás así que no va a ser ningún problema tener un poquito de merma lo que vamos a hacer es que vamos a cortar nuestra zanahoria a la mitad y con mucho cuidado con nuestro pelapapas miren vamos a pasar por la parte externa con mucho cuidado cuando pasemos a la mitad vamos a sostenerla de la parte de atrás para que de esa forma no estén los dedos en el camino de la hoja entonces miren aquí tenemos nuestra hojita de zanahoria esto lo vamos a repetir y ya una vez tengamos varios lo vamos a comenzar a envolver en sí mismo como que fuera un taquito podríamos decir un taquito de esos de tortillas de harina y que va a pasar vamos a terminar con algo que se asimila a una rosa y de esta forma vamos a cocinarla de ambos lados para darle un efecto un poquito más de contraste de diferentes colores que también era el otro elemento que estaba en el plato ahorita estoy cocinando lo que es el maíz y por último vamos a cocinar el zucchini que es el que más rápido se está así que vamos a mover un poquito el maíz y vamos a comenzar con el zucchini perdón con el calabacín el calabacín a diferencia del zucchini es un poquito más suave tiene más contenido de agua siempre le vamos a quitar las dos puntas porque esta usualmente tiene una parte abajo usualmente comienzan a salir un poco de raíces en esta parte y vamos a cortarlo siempre a la mitad en esta ocasión como nuestro calabacín es más largo que el resto de los vegetales lo vamos a cortar a la mitad y de esta forma vamos a ver que es más fácil manipularlo miren incluso podemos ponerlo de pie una vez lo tengamos de esta forma con mucho cuidado si se fijan mis dedos no van a estar en el camino del cuchillo siempre están sosteniendo el producto y siempre me estoy colocando sobre él por eso los cortes salen derechitos si usted no se coloca sobre el producto para ver por dónde va el cuchillo no va a tener esa constancia así que mucho cuidado miren así directamente como les digo siempre vamos a trabajar del que tarda más al que tarda menos para tener orden otro consejo de cocina que son truquitos que nosotros conocemos es siempre emplatar en números impares ¿por qué le digo esto? los números impares de una u otra forma hace que nuestro cerebro esté impaciente o se active podríamos decirlo porque le gusta ver cosas que sean iguales le gusta ver cosas pares, más simétricas y de esta forma vamos a causar esta podemos decirlo incomodidad en el cerebro y va a hacer que preste un poco más de tensión entonces indirectamente va a estar apreciando más todos los elementos del platillo por eso ayuda bastante emplatar siempre en números impares podríamos ver en tres podríamos ver cinco por ejemplo en esta ocasión estamos trabajando con cinco si usted lo va a hacer aquí obviamente no podemos tener la parrilla dentro del estudio pero si usted lo va a hacer en una parrilla con la llama viva va a quedar con sabores mucho mejor mi consejo siempre va a ser obviamente no le podemos agregar directamente a la parrilla lo que es el aceite porque va a comenzar la llamarada brochar todos nuestros elementos antes o previo a esto mezclarlos en un bol y ahí agregarle la sal o los elementos aromáticos que le queremos agregar para que todo el sabor sea uniforme pero si todos estos elementos separados que les he estado mencionando valen la pena darle sus respectivos cuidados para tener un resultado final bonito y un sabor también uniforme entre todos los elementos el maíz ahí me gusta dejar que se enfríe un poco y luego cortarlo a la mitad el corte que siempre vamos a hacer y también las medidas de seguridad que siempre se nos han indicado en cocina aquí se las voy a repetir miren el cuchillo siempre va a estar tocando la tabla eso nos da por así decirlo un ancla para que el cuchillo no ande bailando y no nos podamos cortar por algún accidente y con la parte más cerca de la muñeca de nuestra mano le vamos a dar golpes secos a esta parte del cuchillo entonces van a ver que tenemos una mejor resistencia y vamos a hacer el trabajo más seguro así el cuchillo no anda bailando y tenemos nuestros trocitos ya de maíz vamos a cortar el otro siempre con la técnica y aquí ya estamos listos con nuestro calabacín una de las cosas que me encanta de este platillo de esta técnica en general es que podemos modificar todos los elementos que ustedes están viendo podemos hacer una, por ejemplo, bandeja de temporada y solo cocinar con elementos que crecen en esa temporada del año o de su propia parcela de tierra hay una filosofía en gastronomía moderna muy bonita que se llama la cocina de kilómetro cero que busca cocinar con solo elementos que se encuentran en un kilómetro a la redonda así que vemos que todo esto así como nuestros antepasados como nuestro folclor toda la tierra también tiene influencia en nuestra sociedad, incluso en nuestros emplatados y hasta en la televisión así que por qué no darle ese homenaje que se merecen a todos estos productos que también crecen aquí en nuestra tierra así que ahí tenemos nuestro platillo del día de hoy un platillo bien variado que esto si bien es un acompañante perfectamente podemos dar a degustar el buen producto que tenemos aquí en nuestro país las bendiciones que tenemos en nuestra tierra y también lo rico que es los elementos naturales sin mucha modificación sin mucha manipulación humana para la receta del día de hoy de los vegetales vamos a ocupar una unidad de calabacín una unidad de berenjena dos unidades de pimentones dos unidades de elote de maíz vamos a ocupar también sal y pimienta como les había comentado y el chorrito de aceite de oliva que es necesario para que no se termine de quemar feo podríamos decirlo sino que tenga una caramelización más bonita y más uniforme así que así nos quedamos en la primera parte de la cocina estos vegetales no crean que ahí van a quedar más adelante los vamos a estar aprovechando para tener un platillo más completo vamos a estar haciendo un pescado al horno que va a quedar bastante delicioso pero también seguimos con más aquí en su casita de café caliente ¡Gracias! ¡La lanche! ¡Gracias! ¡Gracias!